¡Suscríbete! ¿Sabes? Me alimenta, no puede conmigo el bustito, ya lo revienta ¿Quieres doble tempo? Toma lo que vientas ¿Vas a estornudar más que con un bote de pimienta? ¿Cómo vengo? Ya lo sabes, ya lo enseño Yo soy un rapero de diseño No puede conmigo, despiste yo el dueño Va a llorar tanto que le dejo unos pañuelos ¿Cómo vengo? Ya lo sabes ¿Sabes? Te remiento instrumentales ¿Cómo vengo? En esta mierda te lo digo en free No te sello la mano, ya te puedes ir Y no vuelvas por aquí porque no quiero verte Lo siento cabrón, te deseo buena suerte No sé lo que es esto, chico Parece que el primo se ha traído el tildo Pero bueno, como ya lo sabes que te me siento No puedes conmigo, sabes que ya lo siento Mira como vengo, te lo digo, haces bulto Es dure, es placer para este adulto Tiempo Venga, chaval, que me vienes de chulo Tú ese dedo te lo metes por culo Sabes que yo desespero Tú quieres ahora tuvirme el primero Hablas de la colbata, yo desespero Tú un niño pijo, yo chatarrero Hermano, sabes que yo soy detente Tú un niño pijo, yo honradamente me cago en todo Sabes, chulo, el embudo, sabes, te lo metes por culo Pedazo de maricón, sabes que en esto yo sí que tengo el don Sabes, hermano, que este auto no te renta Sabes que mi rima es violenta Sabes que mi rima es eleta Y esto por el culo, un bote de pimienta Hermano, sabes, desesperas Hermano, sabes, a tu que las no clava ni una Y esta desespera Eres Eduardo, manos, tijeras Hermano, sabes que te gano, eh Sabes que yo a este le puedo Es muy mal rapero Taparle la boca, si hijo de puta Venga a ponerle el celo Hermano, eres un novato Hermano, es la realidad Hermano, sabes que le mato A este le falta la electricidad Le gano y eso es evidente Hermano, yo soy delincuente Si las puestas te botan Cuando te he ganado Es que te sigue en la corriente Hermano, tú eres un novato Hermano, yo soy delincuente Tú vas de calle niñato Pues yo si me enfado Coge y te salto los tiempos ¡Tiempo! Yo, yo no tengo ya que comentar nada Sabes, yo suelto ahora mi parrafada Y tú cállate la boca A ver si ponen dentro poco Un antitorche en la entrada Menuda parrafada que yo suelto Hermano, tú eres un novato Te gano llamar los pulmones Gritando que un paquete de tabaco Hermano, yo voy sobresaliente Hermano, sabes, yo soy deficiente Tranquilo y esto como suena Sobre ruedas, hermano Tú en patinete Hago lo que quiera, hermano Sabes que yo estoy gozando Yo voy con mi Xiaomi Tú con tu tapa, tu móvil de Samsung Píllalo, maricón Hermano, sabes que yo tengo el talento Sabes que yo a ti te reviento Toma esto un poquito Te huele el aliento Sabes que te gano ton life Sabes, hermano, que eres un full life Sabes, hermano Hablas del pintalabios Tu novia lo usa con este freestyle Hermano, sabes que te gano Porque soy delincuente Mejor vete a trabajar el renfe Yo soy como un tre Porque pasen una vez Y si quiero deja huella Porque yo soy más fuerte Me cago en todo Tú quieres compararte, hermano Sabes que yo a ti te gano Eres más alto Me sacaste el dedo Prigao a la racha Llegarme los zapatos Me cago en la puta el to life Venga, hermano Me viene el hulay Hablan de la caravana Pero es comparar cristiano Con el cabanay Me cago en todo Yo tiro el free Hermano, sabes Yo le desintegro Te he dejado el sello de malo Lo siento Pero tu futuro es muy negro Vamos a devolver objetos Buena hostia Y tenemos la réplica de Busto Busto Espero que le des duro DJ Pómelas de nuevo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Vamos mi gente Vamos a darle Mira, vamos en esta mierda Mira, mira, mira Che, che, che Tres, dos, uno Mira, me revienta No puede conmigo Porque sabes No la cuenta esta Y a mi primo Porque sabes Que derribo con el cielo No vas a poder conmigo Sabes, date cuenta Se cree un chatarrero Pero yo soy la puta leyenda Tu nivel no lo veo Hijoputa Es como este móvil El mío Como de los 90 No sabes Como vengo en esta mierda Y a Toyaco No puede conmigo Ya lo mato No va a vencerme En su puta vida Ya me iniga Porque todo lo que hice Es mentira Y ya lo mato otra vez No lo ves Que te crees Lo siento Ya me hay menos Tienes nada que hacer Pedazo de novato Se me ha chagado de tiempo Me voy a por tabaco Si quieres saluda a tu padre Cuando le vea en el estanco Y en esta mierda Sabes que ya lo sabes No puedes parguela No te enteras No vas a vencerme En tu puta vida Porque la adrenalina Se te drena No vas a vencerme Ya lo sabes Que envenena Yo en freestyle La verdad que voy Sobre ruedas Lo siento cabrón Que condena No me superas Lo siento Espero que te duela ¿Qué es esta mierda De fresa? Aunque mejor se te sepa Doble tempo otra vez No da igual Ya me hay menos Tengo calientes No tienes ya nada que hacerlo Siendo no lo ves Es que te crees Joder Y esto no sé Lo que es Un slime boy Bueno De follo en exceso No puede contra mi Yo soy un chico travieso Aunque te comas toda la caja No te va a dar un beso Nadie con esa cara No compara Llama jara Sabes que disparan Esta mierda preparada Que la tienes tú Arrima Lo siento Te imaginas No puedes conmigo Ya lo sabes bro Yo sé que esta mierda Es una pata de jamón Quizás la guitarra de angusión No quizás que has que admitir Que el doble tempo Lo hago mejor yo Por mucho que te joda Última Que no puedes ya conmigo Porque sabes que le pongo El empeño llama amigo Yo disparo como quiero Y afogo la discusión No puedes llamar y brote Pongo un salón en la boca Idiota No puedes conmigo Rebota Lo siento mi primo Derribo el estilo Lo vas a vencerme en tu vida My nigga Porque sabes que te voy a curar Con estas heridas Tiempo Tres, dos, uno Ya tenemos Quien está en la siguiente ronda Lo vas a vencerme en tu vida